Hola, mi gente hermosa de la Nueva Saguengrupera Family Show. El día de hoy, pues, tenemos una artista invitada, gran amiga de aquí del foro de la Nueva Saguengrupera, y es mi querida amiga Isabel Pineda. ¿Cómo estás, mi querida amiga? Muy bien, Luis, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes. Ya te he invitado hace tiempo y no hayas venido, hasta ahorita se nos hizo aquí en el programa verte. Sí, me da mucho gusto, gracias a Dios, ya tuve muchísimo tiempo y desde cuando tenía ganas de estar con ustedes. Bienvenida, qué bueno que ya estás con nosotros y estás haciendo la promoción, sigues con la promoción de este disco aunque estábamos platicando otras bambalinas. Ajá, claro. Y estás promocionando algo nuevo. Sí, estamos con nuestra nueva producción y es un tema al que yo les vengo a promocionar muy hermoso, espero que les guste también, si me das chance de seguirlo cantando, ¿no? Es un tema del señor Juan Gabriel. Órale. Que se llama Ya no insistas corazón, es un tema que mi madre hace veintisiete años me pedía que lo grabara. Perfecto. Y para mí es muy especial y creo que ha funcionado. Vas a ver que es un tema muy bonito que llega. Claro que sí, Luis. Llegador. Ajá, llegador, así para tolarse las penas. Oye, amiga, ¿dónde te vas a estar presentando? Yo sé que vas a estar aquí en en el Estado de México, algunas presentaciones. Sí, mira, vamos a estar en Valle de Chalco, también en Tlatlauquitepec, Puebla, para el mes de noviembre, tenemos algunas presentaciones y también nos vamos para Estados Unidos porque precisamente el disco que estamos preparando ahora lo vamos a promocionar allá porque la mitad es banda y la mitad es ranchero. Órale. Vale. No, pues te vienes a presentar aquí, ¿no? Sí, claro que sí, si me invitas con muchísimo gusto. No, pues ya estás invitada. Ya hay gente que está ahí. Con todo y banda, nos venimos para acá. Redes sociales, querida amiga. Mira, tenemos en Facebook en Isabel Pineda, Pineda Isabel, o Elizabeth Pineda, gracias a Dios, tengo mucha suerte, tengo muchos amigos a quienes amo y a quienes les mando muchísimos saludos, no puedo anunciarlos a todos, pero todos han marcado mi vida, gracias de verdad a mis amigos de Facebook. Perfecto. Ya están apareciendo los teléfonos en pantalla de la oficina de contrataciones de Isabel Pineda, señores, pues los invito a que no se vayan, muchas gracias por tu visita, mi querida amiga, y bueno, los invito a que no se vayan, continuamos. Gracias. Quiere el corazón, lo quieras, como yo te quiero, no seas cruel, lo hagas más grande este sufrimiento, él para quererte solamente está matiendo, quiérelo tan solo un poco, te lo está pidiendo. Quiérelo tan solo un poco, no te pide tanto, no te importe que me humilles, si eso estás pensando, es mi corazón el que me está necesitando. Quiérelo tan solo un poco, no importa cuánto, mi corazón me está haciendo pedazos del alma, ay corazón, ya me dijo que no, no te ama, pero ay corazón, ya no insistas, no partes del alma, ay corazón. Si no entiendes, por qué no te callas, si no entiendes, por qué no te callas, si no entiendes, por qué no te callas. Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma Ay, corazón, ya me dijo que no, no te ama Pero, ay, corazón, ya no insista, me partes el alma Ay, corazón, si no entiendes, ¿por qué no te callas? Si no entiendes, ¿por qué no te callas? Si no entiendes, ¿por qué no te callas? Si no entiendes, ¿por qué no te callas?